Ya nos vamos chicos a nuestra cita médica con nuestro nuevo OB, por fin, es demasiado chistoso porque nosotros hemos estado llamando y buscando a esta persona, a este OB, porque nos lo recomendó el doctor de alto riesgo y nada que lo encontrábamos y nada que lo encontrábamos, verdad, y llamábamos y llamamos a lugares y a lugares y a lugares y nada, y no caían y no sabían quién era y esto y lo otro, pero resulta que es porque el esposo es el que es ginecólogo, ella es una nurse practitioner, entonces ella como tal no es una OB, entonces no la encontrábamos, pero ayer como yo ya llamé al lugar a donde nosotros íbamos para que me transfirieran, justamente me llamaron de ese lugar, o sea, qué coincidencia, demasiado loca, unless decidió algo, al menos que el doctor de alto riesgo haya hecho algo, pero no creo, ya, no creo porque él no puede recomendar ni nada por el estilo, la que tiene que hacer eso, es nuestra OB, pero bueno, vamos a cambiar, ya saben el porqué, vamos a cambiar de OB, así que ahora nos toca ir, no está tan, baby, es un poquitico más, es 7 minutos más, es en Winter Garden, 52 minutos, para allá es 45 minutos y aquí, ya saben, para manejar al Claremont son 35 minutos y en realidad es que tenemos que pasar por Claremont son 35 minutos y para llegar a Winter Garden son solamente como 15 minutos, una cosa así, entonces ese es el problema, pero nada, vamos para allá, el doctor tiene 4.9 estrellas en todas las páginas, así que ya les voy a decir qué tal me va, hoy es el día como para conocernos, no sé si nos vayan a mostrar al bebé o no, vamos a ver qué pasa, pero ya les contaré. Bueno, ya llegamos chicos, se ve very nice, very, very nice el lugar. Bellísimos. No es, aquí bebí, no es bellísimo, es bellísimo. Ya salimos de aquí chicos, me sacaron la sangre. So thirsty. Y bueno, nos dieron aquí esta carpeta, cositas que tenemos que llenar, acuérdense que es la primera vez que venimos para acá y todo chévere, el doctor es latino, es puertorriqueño y habla español perfectamente, inglés también y nada, todo chévere y miren, nos dieron que no nos hicieron un poco de examen, verdad, la doctora ya, pero nada, todo chévere, todo bien, ya me hicieron, literalmente tengo las citas desde a partir de hoy hasta el día que se vaya a parir, tenemos ya citas con el doctor, así que buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Y qué más les iba a decir? ¿No? ¿Feliz? Ah, les quería comentar porque vi como dos personitas que me dijeron, Karol, no compres cosas hasta que tengas treinta y pico de semanas porque ha pasado mucho de que de repente te sale el sexo opuesto. Mi hijo tiene su pipicito así parado y se lo vimos. O sea, y aparte nosotros hicimos exámenes de sangre y todo eso, ¿me entiendes? Es diferente, un ejemplo, por lo menos mi hermano, a él de repente le puede salir un niño, de repente, ¿verdad? Porque en Venezuela no hacen exámenes de sangre y normalmente es muy confuso, normalmente cuando son como hembras, es cuando es más confuso, pero es mi bebecito, ¿no? Y bueno, así nos dice en ultrasonido, todo bien, solamente pues tenemos el problema ese del cordón bubilical, la venita esa, pero él dice que no hay nada que preocuparse, ¿verdad? Pero bueno, eso fue todo, y tenemos tarea que hacer, queremos también meternos en clases y todo eso para, bueno, aprender, ya saben, como papás primerizos. Pero bueno, vamos a ver qué vamos a hacer, llovió, por cierto, dice que según va a empezar a llover y pues eso obviamente queremos. Vamos a comer, chicos, vamos a comer chipotle, llevamos, bueno, yo llevo mucho tiempo sin comer y obviamente pirito también, pero bueno, vamos a comer rapidito porque ya son qué hora es, baby? 12 y media y todavía tenemos que ir a, Peter necesita devolver unas cositas y ir a Ace también. Bueno, ya vamos a comer, chicos, ya saben el post, no puedo grabar mucho porque hay música, esta bebida me encanta, es de limonada con berry, Peter limonada y bueno, vamos a comer, así que se están comiendo, chicos, muy buen provechito, ¿cuál es el, este es el tuyo, baby, con vegetales? ¿Puedes verlos? Sí, ok. A mí no me gusta el green pepper. Ya nos vamos, chicos. Oh, my goodness. Llena, llena, llena que estoy. ¿Tú, baby? Oh, yeah. Vamos a ir a hacer devoluciones porque, bueno, ya ven que no podemos a cada rato ir, sino que esperamos a que tengamos cositas. Y vamos, una sola vez. Y, chicos, yo no sé, todas estas suposiciones que dicen las personas que, eh, que si tienes este es porque es un varón, que si tienes este es porque es una niña, etcétera, etcétera. Según dicen que las niñas te ponen la cara como, ¿sabes? Como fea, te sale acné y eso. Y yo estoy así y voy a tener un varón. Así que, pues, no creo tanto en esas cosas. Pero sí, vamos a ir a hacer estas devoluciones. Ay, mira, Kirtland. ¿Viste, baby? Aquí hay de todo. Marshalls, Old Navy. Yo quería ir a Old Navy. Look how weird this road is. That car is trying to go over here. Pero él tiene un stop sign. Tú no, baby. Yeah, but look, I don't have lanes. You do. Aquí hay un Old Navy. Old Navy vende cositas espectaculares de bebés. This is the worst design road I've ever seen. Pero obviamente no puedo ver cositas porque estoy con mi esposo. ¿Do I have a stop sign? Se empezó la lluvia, señores. Aca. Ayer llovió y hoy está lloviendo y Peter dice que va a llover, al parecer, hasta lunes. Y pues estamos aquí en Claremont. Que es bueno, queremos la lluvia, pero eso significa que no pueden hacer el concreto en la casa. Sí. No pueden pegar los caballos. Como está lloviendo, entonces Peter no puede hacer cositas en la casa. Eso es lo único malo, pero... No, puedo hacer cosas, solo no el concreto, no los caballos. Pero va a ser hoy lo del cuarto del bebé. ¿Verdad, baby? Ando aquí esperando por Peter. Él está. Él se bajó para Ace. Y, oh my God, tengo un sueño, chicos. Una flojera. Ayer no les grabé y me lo tomé libre. Libre, libre, libre completamente. Y no estuve acostada ni nada. Pero llegó un momento que me quedé dormida. Demasiado rico porque llevaba días muy sin descansar. Y de aquí para allá, para allá, para acá. Y sin descansar. Y ahorita tengo sueño. Y aparte, el clima obviamente no ayuda. Pero bueno, le estoy comprando aquí la... ¿Cómo se llama? La hojilla para la máquina de cortar el pasto. Para poder cortar el pasto. Y bueno, ya son las 2 de la tarde. Ya casi vamos a llegar a casa. Y que me haga el molding para el cuarto del bebé. Porque eso es lo único que voy a hacer en el cuarto y ya. Ya de resto es que si construir esto, construir lo otro. O no construir, pues armar. Y eso pues sería todo. Así que... Ay, estoy demasiado emocionada. Quiero ver cómo se ve eso de la pared con ese molding. Y aparte, no solamente eso. Quiero ya tenerlo ahí para poder ordenar el nombre del bebé. Oh my goodness, chicos. ¿Cómo nos vamos a bajar a la casa? Ahora sí que se vino la lluvia. Lo bueno es que lo necesitamos. Lo malo es que cuando uno está afuera, pues es complicado después bajarse a hacer diligencias y todo eso. Wow, chicos. Nos acabamos de parar de una siesta. Creo que lo pueden notar. En la baja del aire. Está haciendo frío. Porque como llovió, pues está haciendo frío. Pero si nos acabamos de levantar de la siesta. Ya a poner a trabajar. Ahí tenemos que cambiar esta pinza que me acabo de poner. Se me partió. Y se me está cayendo el pelo. Pero sí. Se va a poner a trabajar en eso. Peter es una persona súper perfeccionista, señores. Así que le va a tomar tiempo. Y aparte, pues tiene que cortarlo en diagonal y todo eso. Y hacer como el cuadro, ¿saben? El rectángulo. Entonces, bueno, espero lo termine el día de hoy. Que es lo que les digo. Solamente sería hacer el accent wall. Y me gustaría que se me puede brindar los cuadritos también para ya no tenerlos ahí. Y aparte ya lo quiero porque ya cuando vuelvo a tener libre, él me tiene que armar el dresser. Y, o sea, si no estuviese embarazada ni nada por el estilo, hubiese aprovechado hacerlo. Pero obviamente no se va a poder. Pero sí. Así que bueno. Así la cosa. Y ya pues en la noche lo voy a cocinar ya porque me sobró el chipotle. Yo casi nunca me lo como todo. Y siempre se lo doy a él. Y yo en la noche, y yo pues, yo soy feliz comiendo arepas, comiendo lo que sea. Él no. Entonces pues eso es lo que le voy a dar. Y tengo todavía carne molida y se lo voy a echar. Pues esa es la idea. Pero sí. Voy a poner ya a trabajar. Ay chicos, se empañaron porque adentro hace frío y aquí hace un calor. O sea, a pesar de que está lloviendo, la humedad está de locos. Pero por fin a Peter se le da por utilizar esta máquina que lleva sentado aquí desde que lo compró. Así que bueno, lo va a abrir y eso y va a trabajar aquí y cortar y todo eso aquí afuera. Ya saben qué, yo no debería estar por acá. Así que lo va a hacer todo aquí afuera. Dice Peter que esto lo compró para, ¿para quién me vi? ¡Mi hijo! Para nuestro hijo. Y bueno, esa es la máquina. La misa no está sucia, sino que está manchada así, por si acaso. Pero esta es la máquina para cortar de medio lado cada uno de los moldings. Los ángulos. Se hace unos ángulos perfectos. Bueno, ya Peter cortó los ángulos que tenía que cortar. Y este es el rectángulo que va a ir en la pared y va a ir en los dos lados. Entonces ahora él lo va a poner juntos. Y yo me tengo que ir. Hehehe. ¡Gracias! 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 Ahora, creo que no me acuerdo qué digo, pero esto da la ilusión de que la casa es mucho más alta de lo que pues ya es. Me encantó. Peter no creía mucho en mí, pero ahora que lo ve, está orgulloso de su trabajo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por acompañarnos. Gracias. Estos lindos mensajes. Estos lindos mensajes. Estoy leyendo muchos mensajes. Que me dijeron que les encantó Gelse verde. Y es primera vez, porque yo estoy segura que si yo hubiese escogido El Marrón, me hubiesen dicho, AmbCharlie, pero lo hubiese puesto color. leuk. Estilo otro, porque yo, espero que todo el mundo, tiene su opinión. Y todo el mundo le gusta opinar, pero, yo creo que siempre hay que respetar lo que uno, como persona, quiere, y especialmente yo hago estos videos para poder compartirlo con ustedes, acepto sus opiniones, claro que sí, pero al final de día es lo que que yo quiera, ¿me entiendes? Y obviamente respeto todas sus opiniones, si son buenas las agarró, si no son buenas, pues no. Y a esto me refiero a esas opiniones donde te dicen que los niños necesitan colores o que esto, no sé, que le tienes que hacer esto al niño. Y yo sé que voy a recibir tantos mensajes así, especialmente ya cuando tenga a mi bebé en mano. Ay, que me van a decir un montón de cosas. Pero bueno, creo que eso es así. Todo el mundo quiere opinar sobre tu crianza, cómo tú quieres criar a tus hijos y lamentablemente pues eso no es así. Uno cría a sus hijos como a uno le parece mejor. Honestamente no por tirarme la ni nada por el estilo, pero creo que Peter y yo vamos a ser unos excelentes padres. Pero bueno, ahora sí me despido. Gracias por estar aquí, gracias por el cariño, gracias por su lindos mensajes siempre. Como siempre, no olviden comentar aquí abajito, darme like, compartir el video porque saben que eso me ayudaría muchísimo. Les mando un besote y a donde te caresten. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.